Hola, hola, qué tal amigos, bienvenidos a mi canal, les habla Marcelo Garzón y en esta oportunidad vamos a aprender a sacar el arroba desde un teclado de un computador de mesa o desde una laptop. Esta tarea resulta un poco fácil para algunas personas que ya lo saben, pero otras que no conocen mucho de sistemas se les hace muy difícil. Así es que, bienvenidos. Muy bien, vamos a utilizar este teclado virtual para que ustedes sepan cuáles son las teclas que yo estoy oprimiendo para sacar el arroba. La primera opción que vamos a utilizar es oprimiendo las teclas Alt y el número 64 en el teclado derecho. Repito, Alt y el número 64 al lado derecho. Alt, 64. La segunda opción es oprimiendo las teclas Alt y el número 2 que tiene el arroba en la parte de arriba. Repito, Alt y el número 2. Alt y el número 2. Y por último, la tercera opción es oprimiendo las teclas Alt, G, R y Q. Repito, Alt, G, R y Q. Alt, G, R y Q. Muy bien amigos, hasta aquí este videotutorial. Espero que les haya servido a escribir el arroba con el teclado. Recuerden visitar mi canal. Si les gusta mi contenido, por favor dar like, compartir y suscribirse. Que tengan una excelente vida y nos veremos en un próximo videotutorial. Hasta siempre.